La gracia en realidad se la tenemos que dar a esta gran presidenta que tenemos, los argentinos que tomó esta excelente decisión de que todos los chicos de la Argentina y de la Matanza también hayan nacido en el hogar donde hayan nacido con papás socioeconómicamente en algún nivel económico alto o papás socioeconómicamente hablando en un nivel de más desigualdad. Cualquier chico de cualquier hogar, de cualquier familia vale lo mismo y tiene las posibilidades el día de mañana de ser lo mismo, que es lo más importante en esta decisión de la entrega de la NETBOOK. Estoy muy contento, la verdad que es la alegría que se transmiten los chicos, los alumnos, nuestras docentes, nuestras directoras ante esta decisión, creo que trascendental, histórica de nuestra presidenta Cristina, de que todos los chicos de las escuelas secundarias de la Argentina puedan tener su NETBOOK y compartirla con su familia. Es un día muy lindo porque recibimos las NETBOOK que nos van a poder ayudar a avanzar más, a poder estudiar mejor, a poder estar más conectados con los profesores, poder ahorrar mucha plata en fotocopias, gracias a Dios, y bueno, nos van a poder actualizar un poco más.